Dios me negó Las caricias de mi madre Se la llevó No comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo ¿Dónde es tu moro? Dame tu ensuelo Y tu bendición Música Lo cruel Que mató Mis ilusiones Se la llevó No comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo Del alto cielo Donde es tu moro Dame consuelo Y tu bendición Y tu bendición Donde es tu moro Mi dulce madre Y tu bendición Música